Ahorita desgraciadamente, desafortunadamente, nada más tuvimos 12 días de trabajo, pero pues bueno, ya estamos aquí con toda la actitud y todas las ganas de lograr ese pase al mundial y hacer historia en el básquetbol. Ahorita el equipo tiene tres integrantes, entre ellas está una de aquí de Cancún, Quintana Roo. Por ahí hay tres de Guanajuato, dos de Chihuahua, tres de Aguascalientes, dos de Jalisco. No, bueno, este ya es un proceso que ya viene del año pasado. Es la base del equipo que calificó a este evento. El año pasado fue el centro básquet en la Ciudad de México. Es la base del equipo del año pasado. Creo que las expectativas son grandes, deben de ser grandes. Vuelvo a insistir, creo que nos va a faltar un poquito de tiempo en la cuestión del trabajo. Pero bueno, vamos a afrontar el compromiso y creo que se puede lograr algo importante.